El fin de semana Si yo pudiera abrirme camino en el arte Oye Hola, hola Te voy a partir la cabeza ¿Quién, tú? Sí, yo Lo malo de estos sitios Es que siempre hay borrachos pelmazos Y al final siempre acaba todo en la comisaría A ver si estáis quietos Será mejor largarse de aquí Ven por la salida de la orquesta A ver si estáis quietos